¿Qué tal amigos, amigas, familia astrológica? Te habla tu astróloga de cabecera, Ana Limones, tu astroguía profesional. Familia astrológica, estamos con una semana más, estamos comenzando de lleno la semana del 12 al 18 de febrero, ya estamos a mitad de este mes, es impresionante. Pues bueno, estamos comenzando esta semana familia, esta es una semana la del cuarto lunar creciente, estamos preparándonos para la siguiente luna llena, que va a ser por supuesto en el signo de Virgo, y tenemos la tensión entre la luna en Tauro al sol en Acuario. Todavía se siente la tensión para mis amigos fijos, acuérdense que desde la semana pasada yo les dije que la tensión va a estar sumamente fuerte para mis amigos de Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, las primeras tres semanas del mes de febrero va a estar sumamente intensa, hasta que cambiemos a la temporada Pisces, que pues ya vamos a cambiar a la temporada Pisces en esta semana. Así es que pues aguanten la tensión, ahora se va a hacer más interesante toda esta tensión porque Marte y Venus, que son los eternos amantes cósmicos, ingresan en el signo de Acuario y se van a encontrar con la sorpresa de que va a unirse a Plutón en el signo de Acuario. Entonces imagínate los eternos amantes cósmicos recibir al gran señor del inframundo, wow, va a estar sumamente intenso esta semana para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Esta semana se celebra la semana del amor, los globos, los regalos, las flores van a estar pues regalándose en esta semana. Así es que pues está como que muy en el aire el amor, el amor está en el aire en esta semana. Así es que felicidades a todos los que tienen pareja, pues bueno, celébrenlo con su pareja, es una semana romántica y va a ser muy apasionada por esta unión de los eternos amantes cósmicos a Plutón en Acuario. O sea, va a estar sumamente llena de amor obsesivo, posesividad, celos, todo lo que se, todo esto es lo que se va a vivir en esta semana. Y pues bueno, acompáñenme familia astrológica, te invito a que me acompañes a ver este video donde vamos a ver todos, todos los aspectos astrológicos de esta semana, cómo nos afectan los astros y sobre todo cómo sacarle el mejor partido a cada uno de los días, en donde se muestran los principales aspectos en esta semana. Y pues bueno, si eres nuevo en este canal, que formes parte de esta familia astrológica, uniéndote a las redes sociales, a las principales redes sociales, me encuentras como Ana Limones, tu astroguía profesional, en Instagram, en Facebook, en YouTube, aquí pues está apareciendo mi WhatsApp, aquí aparece por si quieres preguntar cómo adquirir mis servicios desde cualquier parte del mundo, pues tú sabes que yo te contesto personalmente y pues bueno, afíliate a las redes sociales, toda esta información que ven aquí en la pantalla, yo se las doy por escrito en las principales redes sociales para que la tengas a la mano, la tengas para que la consultes en la semana, a ver qué aspecto toca este día, cómo le podemos sacar el mejor partido, todo eso te lo pongo por escrito, así es que afíliate a cada una de las redes sociales, ok, y pues bueno, si quieres ayudarme más, suscríbete a este canal, dale a la campanita de notificaciones, comparte este vídeo en todas, en todas tus redes sociales, hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante que esta familia astrológica sigamos creciendo y sigamos beneficiándonos de manera profesional de esta maravillosa herramienta que es la astrología. Bueno familia, ahora sí, vamos a comenzar de lleno con este lunes 12 de 12 de febrero, vamos hacia allá, que hay que nos deparan los astros este comienzo de semana. Tenemos este lunes 12 de febrero con la luna ingresando en el signo de Aries, wow, es impresionante, vamos a tener la luna en Pisces toda la madrugada, entonces todavía en la madrugada podemos estar teniendo la influencia de la luna en Pisces que nos está indicando sueños premonitorios, soñar con los ángeles, con los seres de luz, con personas desencarnadas, estar recibiendo mensajes de ese mundo espiritual, todavía lo podemos experimentar desde la madrugada hasta las 6 de la mañana, ¿por qué? Porque la luna ingresa en Aries a las 7, 7.25 am es cuando la luna está pisando los 0 grados de Aries, horario de México, ustedes saben que yo manejo horario de México, 7.25 muy tempranito, pum, la luna ingresa en Aries, entonces nos recibimos este lunes con fuerza, con energía, con vigor, con punch, con esa disposición para acelerarnos, estamos, nos levantamos temprano, queremos hacer ejercicio, estamos comenzando el día con todo, con toda la energía, se siente bastante bien, me gusta, me encanta que la luna comience en un signo de fuego, principalmente que comience en el signo de Aries porque nos da esa energía, o sea, tenemos como un resorte que nos levanta en la mañana, esta luna de fuego, esta luna de Aries está haciendo sextil, nada más y nada menos que a Plutón en el signo de acuario, entonces imagínate, va a ser una luna súper, súper intensa en Aries, haciendo buen aspecto a Plutón en acuario, nos está indicando profundidad emocional, hurgar en algún misterio, algún misterio se devela este comienzo de semana, estamos bastante profundos a nivel psicológico, es muy buen momento para comenzar una terapia, comienza una terapia para mis amigos de aire, Géminis Libra Acuario, para mis amigos de fuego, Aries Los Agitario, estos seis signos es muy buen inicio de terapia, muy buen inicio de semana para comenzar una buena terapia psicológica, entonces pues bueno, anoten por ahí en su agenda, ok, y pues bueno, así tenemos este lunes familia, pasamos hacia el martes, vamos hacia allá. Este martes 13 tenemos la sorpresa de que Marte ingresa en el signo de acuario, fíjate que primero Marte va a ingresar, después ya casi a finales de semana Venus ingresa en el signo de acuario, y luego los dos se unen a Plutón en acuario, entonces básicamente Marte y Venus van a estar muy juntitos desde esta semana, casi casi los dos ingresan juntos en acuario, van a estar juntos dos semanas, por lo tanto vamos a estar recibiendo el día del amor y la amistad con Venus y Marte en acuario, no hay mejor signo de que represente el amor y la amistad que el signo de acuario, familia astrológica. Acuario aparte de representar la amistad, representa el amor filial, no el amor espiritual como sería Pisces, no. Acuario es el amor desapegado, el amor libre, el amor festivo, y yo creo que así es como celebramos el día del amor y la amistad, o sea, no tanto así como muy moda coquet, que regalas tus dulces, tus chocolates, todo eso, esa es una parte, ¿no? Una parte melosa del día del amor y la amistad, pero como es día de la amistad, no hay mejor, no hay mejor signo astrológico que acuario para simbolizar la amistad, la fraternidad, la camaradería, entonces está bastante bien que tengamos a los eternos amantes cósmicos transitando al mismo tiempo el signo de acuario en esta semana del amor y la amistad. Por supuesto, Marte ingresando en el signo de acuario va a estar del 13 de febrero al 23 de marzo, familia astrológica, anótalo por allí en tu agenda, 13 de febrero al 23 de marzo, Marte va a estar circulando por el signo de acuario, va a estar activando, metiéndole sponge, energía, vitalidad, fuerza, lucha a mis amigos acuarianos en primer término, mis amigos de Leo en segundo término y en tercer término a mis amigos de Tauro y de Scorpio, ¿ok? Y por supuesto a los signos de aire, a Géminis, a Libra, por supuesto los acuarianos también, como ya les había dicho, van a estar muy activos. Y tenemos otro aspecto, Venus en Capricornio, o sea, Venus apenas ya se está despidiendo de Capricornio en este inicio de semana, está haciendo un sextil a Neptuno en el signo de Pisces. Neptuno está en los últimos grados del signo de Pisces y se encuentra con Venus. Venus haciendo un excelente aspecto armónico a Neptuno nos está indicando ese amor romántico, soñador, idealizado, fantástico, ese regalar chocolates, bombones, dulces. Entonces está bastante bien desde este martes 13 ya comienzan los regalos, comienza el romanticismo hasta flor de piel con este aspecto bastante bonito de Venus en Capricornio a Neptuno en Pisces. Pero como está en Capricornio sería como regalar este no tanto regalos tan coquete, o sea, tan románticos, sino regalos más prácticos, más concretos, regalos mucho más aterrizados, ¿no? Bueno, a ver qué, qué le preguntas a la pareja. Este, ¿qué quieres? ¿Unos chocolates o te regalo este una, pues no sé, algo más práctico u una membresía al gimnasio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues claro que vas a escoger unos chocolates que te van a hacer engordar o una membresía al gimnasio donde le vas a sacar mejor partido, ¿no? Ese sería como la, el tono práctico de Venus en Capricornio, ya casi saliendo de este signo. Ya cuando ingresa en Acuario, pues ya va a ser otro tono totalmente diferente, pero ahorita esta Venus está bastante práctica, metódica, estructurada y pensando las cosas de manera muy razonada. Y pues bueno, así tenemos este martes, familia, vamos hacia el miércoles 14, el día del amor, vamos hacia allá. Este miércoles 14 de febrero tenemos un aspecto bastante fuerte, bastante intenso, un aspecto que es, se vive con mayúsculas. Marte se une a Plutón en el signo de Acuario. ¡Wow! Es impresionante Marte ingresando en este signo. Ustedes saben que Marte circula por cada signo cada dos años, es cuando da la vuelta para encontrarse con el mismo signo, ¿no? O sea, en el 2022 Marte estuvo en Acuario, 2023 no. Hasta el 2024 Marte nuevamente vuelve a ingresar en el signo de Acuario y se encuentra con Plutón. Hace dos años, pues no estaba Plutón ahí, pero ahora se encuentra con esa buena noticia o esa sorpresa tan inesperada que Plutón está ahí esperándole, dándole la bienvenida. Marte uniéndose a Plutón, ¡Wow! Es como si comenzara una guerra ideológica, una guerra a través de la inteligencia artificial. Así yo le, yo lo veo de esta manera. Marte Plutón es un aspecto fuerte, intenso, es como una bomba atómica, pero la bomba atómica está en Acuario. Entonces no es tan intenso como si estuviera en Aries, en Scorpio, como si estuviera en Leo, en signo de fuego. O sea, ahí sí sería propiamente una guerra campal, una guerra en algún país que se desate alguna revolución, alguna guerra, etcétera. Pero en Acuario nos está indicando intelectualidad, mente, nos está indicando medios de comunicación, inteligencia artificial. Entonces podemos estar comenzando una revolución, un cambio drástico, importante a través del internet, los medios de comunicación. Se va a destapar algo a nivel global que va a abarcar a mucha gente. Es un caos en el internet o una nueva herramienta que va a revolucionar, a revolucionar mucho los medios de comunicación, las redes sociales, la inteligencia artificial. O sea, va a suceder algo que realmente va a ser un boom muy fuerte y va a comenzar a suceder con esta unión de Marte a Plutón en Acuario. Entonces, pues bueno, vamos a esperar esa sorpresa. Y yo creo que ya lo estamos experimentando desde antes. Esa revolución que estamos viviendo muy fuerte con el chat GP3, el chat GP4. O sea, la inteligencia artificial está como tomando mucha relevancia. Y a partir de estos aspectos que va a ser Plutón a los planetas personales, o sea, va a estar tomando mucha más fuerza todo lo que es la inteligencia artificial y todos los proyectos que vienen con todo esto. Entonces, pues bueno, vamos a esperar las noticias en esta semana. Y la luna entauro está haciendo tensión, un aspecto de cuadratura a Marte y a Plutón en Acuario. Entonces, es un miércoles muy fuerte, muy intenso, muy apasionado. La luna entauro, pues sí le da ese toque de romanticismo, de placer. Vamos a disfrutar este día del amor y la amistad de manera placentera. Vamos a tomar un buen vino, te regalo unas rosas, te regalo unos chocolates, vamos a tener una cena romántica. Esa sería la luna entauro, pero está haciendo tensión a Marte y a Plutón en Acuario. Entonces, puede despertarse celos, posesividad, luchas de poder, vas al restaurante, estás celebrando y luego vienen los celos de la pareja, ¿no? ¿Por qué estás volteando a ver a esa persona? ¿Por qué está coqueteándote esta chava? ¿Por qué te sonrió esta persona? Entonces, comienzan las luchas de poder, los celos, una discusión acalorada. Podemos estar terminando bastante mal el día del amor y la amistad. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado, no enroscarnos en discusiones o celos innecesarios. Estamos disfrutando. Entonces, hay que ser un poquito más diplomáticos o divertirnos con alguna situación que estemos viviendo de celos, de posesividad. Bueno, divertirnos con eso, sacarle el lado más chusco, que es Acuario. Un lado de Acuario es la diversión, la creatividad, lo chusco. Entonces, hay que sacarle el lado divertido para no entrar en esas luchas de poder, ¿ok? Este consejo va para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, principalmente que van a estar afectados muy fuerte con esta cuadratura de la luna a, pues, los planetas, a Marte y a Plutón que tenemos en el signo de Acuario, ¿ok? Pasamos hacia el jueves 15, familia. Vamos hacia allá. Este jueves 15 de febrero tenemos a Mercurio en Acuario. Mercurio está, pues, haciendo un aspecto armónico a los nodos, al nodo norte en el signo de Aries, al nodo sur en el signo de Libra. Mercurio en Acuario está haciendo trino al nodo sur en Libra. Mercurio en Acuario está haciendo sextil al nodo norte en Aries. Está activando fuertemente a los nodos. Entonces, la comunicación, la expresión, la palabra hablada o escrita, los acuerdos en grupo, los acuerdos en equipo, están facilitándonos un camino de crecimiento. Por ejemplo, Mercurio haciendo trino al nodo sur en Libra, estamos firmando un contrato matrimonial, un contrato de divorcio, acuerdos grupales se establecen de manera armónica con este nodo sur en Libra. Nodo norte en Aries nos está indicando que podemos comenzar nuevos proyectos grupales, nuevo trabajo en equipo, un nuevo equipo de trabajo, lo puedes estar iniciando. Un nuevo equipo de trabajo que te lleva a otro rumbo, a otro destino mucho más ambicioso. Entonces, pues, bueno, si quieres renovar tu equipo de trabajo, lo puedes estar haciendo con este aspecto. Y tenemos, por supuesto, este jueves la luna se une a Júpiter y a Urano en Tauro. Luna uniéndose a Júpiter y Urano en Tauro es un espectáculo bastante maravilloso porque la luna la vemos bastante juntita a Júpiter. Entonces, es un espectáculo muy bello, como cuando la luna se une a Venus también. Luna uniéndose a Júpiter se ve en el cielo. Entonces, luna uniéndose a este planeta expansivo y luego al planeta de las sorpresas. Entonces, tenemos así como un jueves también con muchas sorpresas, con muchas noticias muy exageradas. Estamos saliendo de la norma, saliendo de la rutina, haciendo algo diferente. O puede ser, perdón, que no celebraste el Día del Amor y la Amistad porque era miércoles. Entonces, jueves, pues ya se está acercando un poquito a final de semana. Entonces, decides celebrarlo ahora, el Día del Amor y la Amistad. Así es que, pues, puedes estar saliendo con tu pareja, divirtiéndote, haciendo algo novedoso, diferente o regalando a tu pareja algo totalmente ingenioso, novedoso y diferente. Esa es la propuesta de la luna uniéndose a Júpiter y Urano en Tauro. La luna uniéndose también, como está en Tauro, uniéndose a estos planetas que tenemos en el mismo signo, nos está indicando sorpresas financieras, una gran pérdida financiera, pero también puede ser una gran, pues, como un golpe de suerte, una gran ganancia económica. Así es que también en términos financieros son sorpresas muy inesperadas en este ya casi finales de semana. Por lo tanto, desde ayer que estuvo el cuarto lunar, bueno, no, ayer no estuvo el cuarto lunar, ayer apenas estuvo entrando la luna en Tauro. En este jueves que comenzó la luna en Tauro, este viernes que vamos a tener el cuarto lunar, nos está indicando que van a ser sorpresas en el tema financiero. Estamos como muy activos queriendo hacer una inversión o hacer algo arriesgado financieramente hablando. Lo puedes hacer, sobre todo los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Pueden hacer jugadas financieras arriesgadas porque Júpiter está ahí. Entonces Júpiter como que suaviza un poquito la situación. Si estuviera solamente Urano uniéndose a la luna, te diría, pues, ten cuidado, ¿no? No la vayas a regar financieramente hablando y vayas a hacer una inversión que te lleve a perder en lugar de ganar. Pero Júpiter está ahí. Entonces Júpiter te dice, vamos, tú puedes, hazlo, arriesgate y vas a ganar. O sea, yo te voy a hacer ganar. Yo te voy a llevar por una, un camino en donde ganes financieramente hablando. Ok, hay que hacerlo, pero tampoco eches todos los huevos a una canasta. O sea, si vas a hacer una inversión, comenzar un negocio, hacer una jugada financiera estratégica, pues hazlo con cierta cantidad de dinero. Tampoco vayas a poner ahí todos tus ahorros en algo que está bastante arriesgado. Ok. Y pues bueno, así tenemos este jueves familia. Vamos hacia el viernes 16. Vamos hacia allá. Ok. Esta viernes 16 de febrero, pues, tenemos el cuarto lunar creciente. La luna ya está preparándose para la siguiente luna llena que va a ser en Virgo la siguiente semana. Este cuarto lunar creciente, pues, tenemos la tensión. La luna en Tauro haciendo cuadratura al sol en Acuario. La luna en Tauro haciendo tensión al sol nos está indicando que es como la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre la estabilidad y la inestabilidad, entre salirme de la zona cómoda y permanecer en la zona cómoda. Es una lucha para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Es así como que, ay, si quiero hacer algo novedoso, si quiero hacer algo diferente, si quiero ir a un restaurante nuevo, ¿no? Y la luna en Tauro es, no, mejor quédate haciendo lo mismo o mejor quédate en casa o mejor, este, vamos al mismo restaurante de siempre. Si me entiendes, es esa lucha entre salir del estancamiento, salir de la rutina o aventurarte a algo nuevo, algo diferente, a una aventura nueva. Esa es la lucha, así como de que si me atrevo, no me atrevo, si lo hago, no lo hago, lo piensas mucho y mejor gana la luna en Tauro y te quedas en casa o gana el sol en Acuario y pues te aventuras hacia lo desconocido. Depende cómo tengas la disposición hacia Urano, hacia el cambio, hacia hacerlo diferente, es quién va a ganar, ya sea el sol en Acuario o la luna en Tauro. Depende mucho de Urano como lo tengas en tu carta natal. Y pues bueno, este cuarto lunar es tensionante para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario sobre todo van a tener esa lucha, ¿no? Entre, bueno, me quedo en el mismo lugar, me quedo en la rutina o salgo de esta rutina y tomo un camino diferente. Esa va a ser la lucha que van a estar experimentando este fin de semana, mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Y tenemos otro aspecto, este viernes tenemos bastantes aspectos muy interesantes. Otro aspecto es Venus. Venus deja el signo de Capricornio, Venus ingresa en el signo de Acuario. Acuérdense que primero fue Marte, Marte pues estuvo tocando el ingresando en Acuario el martes a inicio de semana. Venus le toca hasta finales de semana ingresar en el signo de Acuario. Por lo tanto, Venus va a ingresar en Acuario del 16 de febrero. Anótenlo por ahí en su agenda, 16 de febrero hasta el 11 de marzo, familia astrológica. Venus va a estar pasando. Ustedes saben que los tránsitos de Venus son rápidos, no como los de Marte que duran dos meses, dos meses y medio. No, Venus es rápida, tres semanas y ya cambia de signo. No va a retrogradar. En esta ocasión, los eternos amantes cósmicos no retrogradan en el signo de Acuario. Por lo tanto, se van rápido. La particularidad o lo más importante es que este eterno amante cósmico que es Venus, que representa la energía del deseo, del amor, representa la energía del poder de atracción, se va a unir nada más y nada menos que a Plutón. Entonces, wow, este va a ser un aspecto intenso, pero ya se los contaré para mañana. Ahorita, únicamente quédate con la idea de que Venus en este día ingresa en el signo de Acuario. Va a traer realce, amor, va a traer placer a mis amigos de Acuario en primer término, en segundo término a Leo y en tercer término a Tauro y a Escorpio. Realza la belleza, realza la expresión, realza el romanticismo, perdón, para mis amigos de signo fijo. Tauro, Leo, Escorpio y Acuario realza todas las cualidades románticas, idealizadas, ese toque de disfrutar, porque Venus también es el placer. Entonces, ese disfrutar la vida, disfrutarlo todo en su máxima expresión. Esa es la propuesta de esta Venus acuariana. Y por supuesto, Venus en Acuario es desapego, amar de manera desapegada, amar de manera libre, amar de manera muy independiente. Esa sería la propuesta normal de una Venus acuariana, pero Venus se va a topar con Plutón en Acuario. Entonces, ahora los acuarianos no van a estar tan libres, tan sueltos en el amor, no. Va a haber un poco de posesividad porque Venus está uniéndose a Plutón. Bueno, ya les adelanté un poquito de la conjunción de Venus a Plutón. Y tenemos otro aspecto astrológico. Mercurio en Acuario está haciendo tensión a Urano en Tauro. Por lo tanto, mis amigos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario están como bastante inquietos en la mente, mucha revolución mental. Se les está ocurriendo una idea ingeniosa, una idea revolucionaria, una idea loca, extravagante, pero que puede traerles buenos resultados, sobre todo en el tema financiero. Y en el tema de la creatividad, también hacer algo creativo, divertido, excéntrico, lo puedes hacer este fin de semana. Y es como un toque de locura genial. También se me ocurre hacer este invento, se me ocurre hacer esto creativo, pues hazlo. Sobre todo a mis amigos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Así tenemos este viernes, familia. Pasamos hacia el sábado. Vamos hacia allá. Este sábado 17 de febrero, familia, tenemos el gran, otro de los grandes aspectos de esta semana, Venus uniéndose a Plutón en el signo de Acuario. Entonces ya tuvimos a Marte, ya les dije lo que propone esta unión de Venus y Plutón. Todo lo de la inteligencia artificial, la guerra ideológica, o comienza a manifestarse una guerra ideológica o una profundidad muy fuerte, o como una manipulación psicológica a través de las redes. Venus uniéndose a Plutón es en el tema del amor, el romanticismo, los celos, la posesividad, las luchas de poder, la obsesión. Ahora mis amigos fijos, sobre todo en primer término Acuario, segundo término Leo, en tercer término Tauro y Escorpio, van a estar con esta unión de Venus y Plutón demasiado melosos, apasionados, intensos, con esa energía amorosa muy a full, pero también en el lado opuesto, pues sí está bastante bien la pasión, ¿no? La intensidad. Pero en el lado opuesto son los celos, la posesividad, las luchas de poder, enroscarte en esas discusiones tóxicas. Eso sería lo negativo de esta unión de Venus a Plutón en Acuario. Pero lo positivo es como defender una idea, defender una ideología, defender una postura que te dé placer, una postura en donde tú te sientes bien en esa ideología, en esa creencia, defenderla con vemencia, defenderla con uñas y dientes, esa ideología. Y sobre todo también a través de los grupos, es como ponernos de acuerdo en una reunión grupal en un grupo de trabajo, también defender a capa y espada una ideología. No está bien, no está mal que defiendas una ideología, pero pues también hay que ser menos obsesivos o menos ahí se me fue la palabra fanáticos, no hay que ser tan fanáticos defendiendo una ideología o una postura, sino hay que ser un poquito más sueltos, no afanarnos en defender algo que a lo mejor es indefendible. Y tenemos este sábado la luna en Géminis haciendo tensión, un aspecto de cuadratura a Saturno en el signo de Pisces. La luna en Géminis haciendo cuadratura a Saturno para mis amigos mutables, los mutables estaban como un poquito apagados apenas este fin de semana despertaron. Para mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis es un poco de melancolía, tristeza, depresión, nostalgia, regresar al pasado, estar un poco apagados con esta cuadratura de la luna Saturno. Acuérdate, no regreses al pasado porque te puedes convertir en una estatua de sal. Pasamos hacia el último día de la semana familia, vamos hacia allá. Este domingo 18 de febrero, la luna en Géminis está siendo trino al sol y a mercurio en el signo de acuario. Sol y mercurio en acuario realzan a la luna en Géminis. Hay un hermoso trino de aire. Por lo tanto, la intelectualidad, las ideas, el ponernos a dialogar en equipo, el ponernos a dialogar en tu grupo de crecimiento. O sea, sería, es domingo, es más de descanso, pero sería excelente una terapia grupal. Tomar una terapia grupal este fin de semana. Lo puedes hacer el sábado o el domingo. La influencia se presenta los dos días de este sábado y este domingo. Entonces, es muy bueno para una terapia grupal, una terapia en equipo. La fuerza del grupo te ayuda a cambiar tus ideas, te ayuda a expandir tu mente. Esa es la propuesta con este hermoso trino de aire que abre nuevas ideas, la intelectualidad, la palabra, la expresión, la comunicación. Por supuesto, también tomar un curso, un taller, una conferencia, también lo puedes hacer y aprender muchísimo a través de eso. Tenemos este domingo el último aspecto que es el sol ingresando al signo de Pisces. Ya tenemos cambio de mes, cambio de signo. El sol pues pasa de la constelación de acuario al signo de Pisces y pues ya cambia totalmente el tono. El sol ya está ingresando en un signo mutable. Entonces, ya la tensión para mis amigos fijos ya va a estar disminuyendo poco a poco para la siguiente semana. Así es que, pues bueno, ya lo más fuerte fue en esta semana con las conjunciones de los eternos amantes cósmicos a Plutón en el signo de acuario. Ahorita ya la tensión para mis amigos fijos a partir de esta semana que entra, ya va a estar disipándose. Quédate con la idea. En este domingo, a lo mejor no lo vas a sentir tan intenso solo ingresando en Pisces, pues no lo sientes un domingo, sino hasta este lunes es cuando ya sentimos ese cambio de energía del sol en un signo de aire, a un signo más de agua, sensible, emotivo, más de conectar con las emociones, con los sentimientos. Lo vamos a estar experimentando ya más esta siguiente semana. Por lo tanto, el video de la temporada Pisces se los pongo este lunes. Este lunes 19 de febrero va a estar circulando para todos ustedes para que lo chequen en este inicio de semana. Y pues bueno, familia astrológica, así tenemos esta semana. Como verán, es una semana sumamente intensa, fuerte, apasionada. Es una semana con mucha energía fija también, una energía fija muy exaltada con esta unión de los eternos amantes cósmicos, que es el principal aspecto astrológico más sorprendente de esta semana. Y pues bueno, gracias por haberme acompañado hasta este momento. Antes de despedirme, te invito a que adquieras las ofertas para todos ustedes, para que se beneficien de estas ofertas en las lecturas, lecturas astrológicas. 50% de descuento en la lectura de tránsitos planetarios y retorno solar para mis amigos fijos. Esta es la última semana que está abierta para ustedes. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Pues no desaprovechen la oportunidad de hacerse su lectura de tránsitos y retorno solar para saber cómo sortear las energías planetarias de Plutón, de Urano, de Júpiter en Tauro. Todo eso te lo explico sobre tu carta natal. Es una inversión muy buena que te reditúa a largo plazo. Y pues acuérdense que está abierta únicamente por última vez en esta semana para signos fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Tenemos la oferta para mis amigos cardinales. Cáncer, Libra, Capricornio y Aries. 40% de descuento en lectura de carta natal kármica y psicológica. Aprovechen la oportunidad de hacerte una lectura de carta natal. Es la mejor inversión que puedes hacer para conocerte, para entenderte, para saber tus atores, para saber cómo desatorar esos conflictos generacionales, para conocer tu misión karmática, tu misión en esta vida. Todo eso es una inversión que le puedes sacar jugo para toda, para toda la vida. Así es que aprovecha este 40% de descuento para signos cardinales, cáncer, Libra, Capricornio y Aries. Y por ser la semana del amor y la amistad, tenemos el 50% de descuento para todos los 12 signos, para los 12 signos solares o ascendentes. 50% de descuento en tu análisis de relaciones. Este análisis de relaciones es muy completo. Incluye el análisis de la carta natal en el tema del amor, cómo amas y cómo ama tu pareja y cómo sacarle el mejor partido a tu manera de amar. Incluye sinastría de ambos, carta compuesta de la relación, pronóstico de la relación a largo plazo. Entonces, excelente oportunidad para conocer si una pareja puede tener futuro o no, si están para, para muchos años o no. Si puedes casarte, si puedes pasar un siguiente nivel de compromiso en esa relación. Qué pronóstico hay si permanecen juntos cierto tiempo. Todo eso te lo explico en este análisis de relaciones. Aprovecha este 50% de descuento. Ok, familia astrológica, pues que tengan excelente semana, que lo pasen de lo mejor. Para cualquier duda, comentario, me pueden contactar en mis redes sociales. Aquí están apareciendo mis redes sociales. Aquí está apareciendo el WhatsApp. Ustedes saben que yo les contesto personalmente, tanto por WhatsApp o correo electrónico. Son las vías a través de las cuales yo les contesto de manera personalizada. Muchas gracias por ver este video. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, picarle ahí a la campanita de notificaciones. Hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica sigamos creciendo y sigamos beneficiándonos de manera profesional de esta maravillosa herramienta que es la astrología. Que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias. 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 Gracias.